aloja chavales qué tal estáis hoy miro y vamos a divertirnos un rato con squadbusters tenemos aquí en la visita de personalizar porque tenemos uno nuevo vamos a poner los cascos a cargar aquí están porque si no chungo marrón chungo marrón si me está sonando ahí todo el rato un nuevo personaje que hemos descubierto en el último vídeo que es nita 85 de daño 1200 de vida no tiene mucha vida invoca un oso feroz para defender al squad pero no vemos a mira se puede probar desde el principio aparece vale pues quería nita pero vale vamos a abandonar no sabía yo que se podía tenía un modo de prueba esto la verdad vale pues mira ya tenemos aquí a nita que si la tocas se tira al suelo y la bruja te saluda con el bastoncito vale primero hay algo de nita en la tienda no hay nada de nita en la tienda cachis no ha podido ser vamos a por tickets vamos a por tickets vamos a darle tres partiditas consiguiendo estos ticket citos estos cofrecitos y a ver qué nos depara campo de peleas y cambia formas hombre se invoca el oso desde el principio igual es bueno empezar con nita y después cambiarte pero como no empezamos con posibilidad de nita vamos a darle a esto que nos da creo que también necesito turbos no ya tengo bárbaro de élite pero claro como es cambia formas pues escojo colt y como tengo orito vamos a escoger a hoy tenía que haber escogido fusionamos a este igual tenía que haber escogido a nita vamos a escoger a nita si me das un cañoncito te lo agradezco la verdad tengo aquí y ahora si escogemos a este esto mola porque los 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 ositos nos nos acompañan conseguimos este me llevo otro de estos y claro ahora yo debo debo de seguir a este y de sely me cojo otra sely otra sely igual pude haber cogido los duendes cojo duendes cojo duendes que me dan oro a chorron yo creo que ya coger más duendes puede ser arriesgado sely bárbaro pero porque no te mueves odio que no se mueva tío odio que no se mueva esto mierda uff ahí he tenido suerte yo creo vamos a ir por este lado cambia formas de médico vamos a poner cañoncito le ha tenido miedo al cañoncito con médicos tío bueno es más difícil vamos con bruja todo el mundo al final de todo quiere bruja conseguimos esto porque se me queda pillado tío esto es un sin sentido vamos a coger esto y como me da para otro no 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 barbaridad 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 lo que me acaba de pasar tío barbaridad lo que me acaba de pasar tío eso no tiene nombre hombre pues ya de quedar séptimo habría que ir a por algo que barbaridad lo que me acaba de pasar me he quedado ahí pillado con el árbol y no se ha movido tío y me han dado pal pelo esos lo que no está escrito la verdad batería legendaria vamos a ponerlo a cargar que ya en el vídeo anterior me pasó me ha quitado la racha tío está cargando vale y nos toca nitita mira que bien cuál es el siguiente objetivo un cofre especial vale ni tan mal y el cofre aquí de gemas el tigre vale pues vamos a por todas a ver si conseguimos rápido subir a nita y evolucionarla así no da tanto miedo el usarla tierras polvorientas gemas agogón y topos invasores no me disgusta lo de topos invasores tengo que hacer la misión de tener 5 tropas distintas en una misma squad empezamos con duende y vamos a por este cofrecito otro duende otro duende cogemos esto conseguimos esto rápido esto a saco explota pero no a tiempo otra gallinita que nos viene bien lo de los turbos colecciona turbos fusionamos al goblin vamos a coger otro cofre uff otro goblin no me termina de convencer pero bueno y a partir de ahora ya empezamos a a saco paco de no 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 tengo a poner otras tropas vamos con bárbaro tenemos aquí se nos va Kachi y Senamar que salgan otros 2 rapidito es que un Kaijum me puede hacer la vida imposible no que me ha tocado que he conseguido realmente no se que he conseguido vale diversidad ah igual ya he conseguido los 5 las 5 tropas en uno en una tal puede ser que se refiera a eso vale digo me va a hacer daño por salir al salir vale dynamite vamos a por este ahora se queda ahí pillado conseguimos aquí buenas tropas no Kaiju 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 no me des eh pero pero porque vas hacia ahí tío de repente veis que se me fue el solito no no sal de aquí está muy loco esto de repente le dan unas locuras al juego nos curamos vamos a por este vamos a con bárbaro mierda me lo merezco ¿no? ahí lo he hecho yo vamos a por este ni tan mal un Kaiju va a ser demasiado me parece a mi chú ay por un segundito más por un segundiño más por un un segundito más que pena eh un bo vale conseguimos esto y esto elimina 15 nos queda nada vamos a jugar una última partidita pase lo que pase última partidita vale y ya nos ponemos a tope venga 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 boom barranco problemático y hechizos a gogo hombre hechizos a gogo si lo hago bien puedo ir como acabo de hacer de ir a por los jefes vamos con este tengo aquí esto aquí venga eh consigo otro más vale nada mal conseguimos la fusión ah que le pasa a esto tío vamos con el bárbaro que le pasó ahí macho yo creo que es cosa de mi iPad fijaros lo que os digo fusionamos esto nos curamos que hay que gastar los hechizos vamos a esta parte de aquí que ya tenemos para conseguir buen orito está claro que los Kaiju no podemos enfrentarnos enfrentarnos vamos con Bo vamos a echar esto me he tenido que salir de ahí por urgencia porque he visto a uno bastante repletito bárbaro tenemos 15 voy con el primo no tengo muchas tropas no os vayáis vosotros a creer que tengo muchas tropas porque no tengo fusionadas pero no termino yo de estar convencido con lo que tengo no me tengo que comer la bomba de estos mierdas tiro Bo no he conseguido al final ningún jefe vale ni tan mal tampoco salta tanto si hay una unidad mega ahí no me interesa meterme en esa pelea voy cuarto no voy mal se está curando no me interesa hay que saber cuando pelear y cuando no chicos voy tercero ahí he tirado sin querer eliminado uno ahí eliminado no por mí pero eliminado que queréis que os diga vale chavales abrimos este cofrecito terminamos quintos nada mal uno dos tres cuatro especial y ni tiña pues nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chavales 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 chavales